Aquí estamos con el Hyundai Elantra año 98 Como vemos estamos monitoreando lo que es sensor de temperatura, sensor de oxígeno, tiempo de inyección y sensor de presión absoluta Como pueden ver en la imagen el sensor de oxígeno no tiene ningún voltaje Esto tenemos que revisarlo porque claramente el vehículo va a estar consumiendo mucho combustible Por lo tanto debemos dejarlo funcionando Así que vamos a tomar como referencia esta imagen para comenzar a hacer la reparación y posteriormente hacer el análisis nuevamente Ok, estamos en la parte del vehículo en compartimiento del motor Donde podemos ubicar lo que son el cableado del sensor de oxígeno que lo tenemos por aquí Y lo que estoy viendo es que bueno aquí han trabajado bastante en este sistema Tenemos unos cables que están mal empalmados aquí Tenemos que corregir esto Aparte por lo que estoy viendo este es el cable positivo que trae la corriente positiva del sensor de oxígeno Y el otro es el control negativo de la computadora Pero este cablecito verde yo lo despegué Porque estaba aterrizado en este tornillo Estaba con un negativo directo cosa que no debe ser ¿Por qué? Porque este en este caso es controlado por computadora y no directamente a negativo Otra cosa que podemos ver aquí es que este conector ¿Verdad? Que debería ser del sensor que traía originalmente el vehículo Ok, lo vamos a despegar allí Vemos que tiene otro empalme aquí Y prácticamente este sensor de oxígeno está como unido en varias partes Hasta que llega al fondo de allá del sensor Por lo tanto debo eliminar todo esto Voy a cortarlo aquí y empalmarlo directamente desde el sensor Y eliminar este otro conector que tenemos aquí Porque es posible que tengamos corrientes aisladas en estos conectores No me confío casi nunca en esta conexión Entonces tengo que corregir esto para seguir probando Ok Ok, aquí estamos con el diagrama eléctrico de este vehículo Donde podemos verificar lo que es el cableado del sensor de oxígeno Y este viene siendo el cable azul con amarillo Que es el que está aterrizado allá con un cable verde Entonces estos son señales que salen desde la computadora ¿Verdad? Y aquí tenemos el cable amarillo con verde Y el otro marrón con rojo Estos son señales del sensor de oxígeno Por otro lado tenemos el cable aquí El amarillo con rojo Que es el que lleva el positivo directo Y sale desde el mismo relé Que alimenta la bomba de combustible Ok Que viene siendo esta aquí Como pueden ver aquí salen las mismas corrientes Hacia el sensor de oxígeno que alimenta otros sensores Aquí lo podemos observar mejor Y vemos que aquí está el cable Amarillo con rojo Que debería alimentar lo que es el sensor de oxígeno frontal Y el sensor de oxígeno trasero Esta corriente si está presente Ya la verifique Pero este El sensor no lleva ninguna corriente negativa directa Ok Entonces por lo tanto Debo quitar todos esos empalmes que tienen Y hacer las conexiones directamente Así que vamos a hacer esto Bueno aquí ya desmontamos lo que es el sensor de oxígeno Este sensor de oxígeno El cliente me dice que es nuevo Tiene poco tiempo de haberse instalado Sin embargo Fíjense como está Porque prácticamente no está funcionando No hay control de combustible Así estará consumiendo combustible este vehículo Por lo tanto tenemos que Esto es lo que yo les estaba diciendo Estas conexiones que tenemos Múltiples conexiones Tenemos esta aquí Internamente tenemos otra Y aparte tenemos esta Ok Entonces lo que yo voy a hacer es Desconectar Esto aquí Y empalmarlo directamente A este Allí veré como Si es que me llega el cable Voy a agarrar las dimensiones Pero creo que si da Creo que si llega Ok Así tendría que tirar el conector hacia abajo Pero si puede llegar Lo que no quiero tener Es estas conexiones aquí Porque aquí me puede perder Lo que es la continuidad del cableado Ok Así que vamos a hacer esto Bueno aquí finalmente Tengo ya El sensor de oxígeno Con el conector Aquí conseguí unos adaptadores Que traen los sensores de oxígeno Para Porque esto por lo general No hay que Entorcharlos así como Cuando uno está haciendo Otro sistema eléctrico Porque como toman temperatura Hay que tener adaptadores metálicos Que hagan la conducción De la corriente en estos cables Ok Entonces ya los tengo listos Ahora lo que tengo es que Vamos a aplicarle un poco de calor Para que el El termocontraíble Se Se selle un poco Y quede más pegadito Esto son Lo podemos hacer con cualquier cosa Que caliente Pero como tengo a la mano Esta máquina Entonces Lo hago sin problema Ok Ok Aquí entonces estamos Sellando lo que es El termocontraíble Para que quede bien pegado Al cable Esto es más que todo Para evitar De que el cable Se vaya a soltar Y vaya a toparse Con el otro Ok Ya entonces ya tenemos Finalizado Voy a retocar uno Que le hace falta Un poquito de De cinta Aislante Y Y ya lo que me quedaría Es instalarlo Pero quiero tirarle Un poquito de líquido Para limpiar esto O quizás lo instale A sí mismo Y él mismo comienza a trabajar Porque no quiero Dañar Lo que se yo Con algún líquido Que le vaya a echar Por lo tanto Vamos a hacer La instalación De este mismo Sensor de oxígeno Entonces Como ustedes vieron Ya esto fue Lo que le Eliminé Fíjense que aquí Estaba Estaba conectado Con los adaptadores Que yo le acabo De colocar aquí ¿Verdad? Aquí tiene esos conectores Aparte Aquí internamente Tiene otro adaptador Ya ustedes lo van a ver Ok Fíjense que aquí Tenemos otros adaptadores Y aparte Arriba Estaban También con otros adaptadores En esta parte de aquí Teníamos Unos adaptadores Dos Tres conexiones Que estaban Prácticamente Haciendo Falso contacto Que se yo Entonces Lo mejor Es hacerlo Directamente Al conector ¿Verdad? Con un solo empalme Y de aquí Al sistema original Así que vamos a hacer La instalación De esto Y seguimos Bueno amigos Ya ha finalizado El proceso De reparación De este vehículo En el sistema eléctrico Ahora vamos a hacer El monitoreo Nuevamente Para determinar Si ya nos quedó Funcionando Lo que es El sensor De oxígeno Que era el que No estaba trabajando Aquí estamos Ingresando Con el escáner Vamos a verificar Los códigos De falla Este entonces Dijimos Que es un Elantra Año 98 Ok Vamos a ingresar Como 1.8 Ok Estamos ingresando Al sistema Al sistema De la computadora Tenemos el vehículo En funcionamiento Con una Como vemos No tenemos Códigos presentes Tenemos El vehículo Con una temperatura Baja Hasta los momentos Porque estamos Terminando de hacer La reparación Vamos a ver En cuanto está La temperatura Ok Temperatura del motor Me dice que está A 66 grados Vamos a monitorear El sensor de oxígeno También Y vamos a ver Las gráficas En este momento Podemos verificar El funcionamiento Del sensor de oxígeno Que está fluctuando De manera correcta Y el sensor De temperatura Tiene Una temperatura De 68 grados Hasta los momentos Va subiendo A 69 De manera Correcta Y entonces Señores Aquí Ya quedó funcionando Como debe ser Este sensor de oxígeno En este vehículo Le eliminamos Todo ese sistema Que estaba Completamente Dañado Ok Aquí tengo Las piezas Que fueron Reemplazadas Estos fueron Los adaptadores Que desde Sensores de oxígeno Que le reemplazamos Todo este sistema Que estaba Totalmente Mal Y este fue El sensor de temperatura Que lo reemplazamos También Porque en algunas ocasiones Se quedaba Pegada la temperatura Y no No seguía funcionando Por lo tanto Decidí pedirle El sensor de temperatura También a la persona Para ser reemplazado Hasta ahora Ya en la temperatura Y el sensor de oxígeno Están trabajando De manera correcta Como vemos Está fluctuando Desde 144 milivoltios Hasta 858 Quiere decir Que es una temperatura Perdón Una fluctuación De este sensor de oxígeno Que es la más correcta Por lo tanto Va a permitir El buen funcionamiento De este vehículo Entonces Esto ha sido todo Bueno amigos Esto ha sido Toda la reparación De este Hyundai Elantra Año 98 Espero que les guste Este video Compartan Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Valeu